Solo pienso en allá, desde que la vi de otro chico Ella me gusta a mí, yo quiero casarme Y ella te lo quiero, quererte Si, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser que piense en su amor En que alcanzaré lo que pueda ser Y ella te lo quiero Y con todo el sol y la tuya Yo sé que no está bien Que no puede ser que piense en su amor Señores Mabay, todo el mundo, gracias Mi gente, nos vemos Que no puede ser que piense en su amor Que nunca alcanzaré de que pueda ser Si, 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 si Otra vez Señores, gracias, nos vemos Hasta la próxima I love you I love you, mi gente de AMBI Saludos para todo el entregado de AMBI A los camareros A los bandentes Al Diyoki Diyoki, I love you Sabes que no te quiero Te adoro Sabes que no te quiero Te quiero Sabes que no te adoro Sabes que no te quiero I love you, baby Sabes que no te adoro Señores, nos vemos Bye, bye Sabes que no te adoro Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro 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 ¡Fuera! ¡El! ¡El! ¡Eli! ¡Oye, Eli! ¡Eli! ¡Fuera! ¡Paboy Santiago! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!